Los Polinesios conquistaron un territorio más, León. Por primera vez en su historia como influencers, Karen, Rafa y Leslie, llegaron este sábado 29 de septiembre a la ciudad para convivir por dos horas, con los más de 2.000 asistentes al Poliforum en la primera función. Niños con sus padres, adolescentes y fans polinesios, invirtieron sus ahorros en un boleto para ver fuera de la pantalla a sus amados influencers, que a través de videos comparten sus viajes, aventuras e historias entre hermanos. A Choices Advertising Real Invented by Teas la primera función a las 12 del día, los niños entraron a la sala C3 del Poliforum, donde los esperaba un ambiente lleno de enigmas, en oscuro e iluminado solo con luces neón y rojas. Debido a la situación económica, algunos padres esperaron en los pasillos del Poliforum, pudo más la satisfacción de haber cumplido el sueño de sus hijos. El equipo de polinesios garantizó la estancia segura de los pequeños que se divirtieron dentro. El espectáculo comenzó con fuertes gritos, que anunciaron la llegada de los polinesios, quienes se despedirán de los escenarios con este tour que pisará los lugares a los que hasta ese momento, no habían llegado. Los pequeños habitantes polinesios lo recibieron entre gritos, saludos y pancartas de amor. La mercancía oficial comenzó a circular, y las mamás se taparon los oídos por lo fuerte de la gritería. ¡Hola chicos! ¿Cómo están polinesios? exclamaron. El show se desarrolló en dos bloques, uno de interacción donde los pequeños podían participar de dinámicas, ballet y juegos diseñados por los hermanos. Las coreografías no se hicieron esperar, y eso llevó a las mamás a sacar sus celulares y transmitir en vivo, ya sea a sus familiares o a quienes no pudieron asistir. El juego del cupcake, las travesuras de Leslie y Karen, la gallardía de Rafa, y las adivinanzas, llenaron de emoción a los chiquitos. En exclusivo, los polinesios mostraron un video donde Karen le juega una broma a sus hermanos, fingiendo que ésta se intoxicaba con un cupcake, lo que no fue tan agradable en el momento en que se filmó. Los hermanos mostraron varios atuendos a los chicos, y entre dinámicas con confetis, grandes mantas, saltos y bailarines, mantuvieron ocupados no solo a los niños, sino a los adolescentes. Se van sonrientes tras un receso de 15 minutos, los peques tuvieron oportunidad de compartir su experiencia en redes sociales, y tras la espera, una avanzada galáctica llevó a la interacción con otros niños, quienes hablarían de su gusto por los videojuegos. Recuerdan cuando Leslie y yo nos poníamos a jugar, extrañamos mucho esos juegos, comentó Karen. El moco de gorila, la bicicleta, camas elásticas, confetis, y muchos saltos, fueron parte de las actividades preparadas por los hermanos a la ahora declarada nueva comunidad polileonesa. Cuando el show estaba a punto de terminar, los padres se dieron prisa para poder ver media hora de show, ubicar a sus hijos y verles las sonrisas, pues ese día el corazón no solo rejuveneció, sino que un recuerdo feliz ahora es parate de la vida de sus hijos. Los polinesios se despidieron, no sin antes invitarlos a ver su material en YouTube, seguirlos en sus viajes y ser parte de este gran mundo que se extiende no solo por México, sino por toda Latinoamérica. Lo único que faltó, fue la convivencia con los admiradores, la que no se realizó por cuestiones de seguridad implementada por el Club Polinesio. Muchos más los buscaron en su hotel sin descanso, o esperaron a la segunda función para ver si existía la posibilidad de saludarlos. Te puede interesar, estos son los eventos de Octubre en León. Para bailar todos los ritmos nace Tecate Bajión León, Caifanes y otras grandes bandas confirmadas. Estos serán los artistas estelares del FIC 2018 precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!